Un corazón retene Escúchame, claro, por favor Te lo he pedido de todas las maneras posibles Que conozcas a mi novia, que te des una oportunidad Pero tú nunca has querido ponerte en mi lugar No, no, no hay show, Cristia Yo no te voy a ayudar en nada Y nunca voy a querer conocer a tu pololita Ni como se llama, nada, ¿ya? ¡Chao! Tú también sabías esto Sonia se lo contó Está indignada, me detesta Pero no, para nada Ella te ama, te adora Pero la verdad es que está un poco celosa Y es natural no que sea así Si quieres, pues traigamos nuestro matrimonio Seis meses, un año No tenemos ningún apuro ¿De verdad estás diciendo? Por supuesto, sí Tu hija está pasando por un mal momento Pero eso es todo Pero ella sí le va a pasar, va a haber Mira, mi hija siempre está pasando por un mal momento Cuando tiene que ver con mi felicidad No entiendo cómo he desarrollado ese egoísmo ¿Por qué es tan cerrada? Pero mira, déjame hacer a mí las cosas Y vas a ver que ella va a terminar aceptando Mañana nos vamos a la peluquería Nos hacemos la manicure Y vas a ver, la voy a conquistar Me va a aceptar Así pienso que fue lo que he hecho de malo Para tener una hija tan rebelde Sí, parece una hija de la Sonia Rey ¿Qué dijiste? Perdón, perdón Era una broma Era una broma Cocito precioso Mira Cocino una cosita rica Nos sentamos, nos relajamos Nos entretenemos ¿Te parece? No, no tengo hambre La Cote es especialista en hacerme la vida imposible Yo también te quiero, Franco Ahora te quiero ver, Mancilla A ver si logras convencerlo con toda esa palabrería barata que tienes Ya Te escucho Aunque en verdad ya sé lo que me voy a decir ¿Ah, sí, ah? ¿Y qué sería eso que te voy a decir? Nada, lo típico, papá Que te siempre has decepcionado de mí Porque participé en la toma O sea que tienes conciencia de la falta que cometiste respecto a tu padre Sí Pero yo tengo otra manera de mirar las cosas Entiende que yo no tenía otra alternativa Por primera vez en la historia de este colegio Tengo la posibilidad de hacer amigos Y la tomé Obvio que sí O sea, hacer amigos A costa de poner a tu padre en ridículo Frente a todo el colegio Mira, papá Yo sé que tú estás enojado Pero A mí ya no me importa que tú me retes O me castigues Me da lo mismo Porque yo estoy feliz Porque tengo derecho a vivir mi vida Y porque ahora yo quiero disfrutar de mis amigos De mi pololo De toda la gente Polo, perdón Escuché pololo Pololo Espero Que sea gustamante No Yo estoy peleando con el guido El hijo del carnicero Un corazón rebelde Un corazón rebelde Universidad de las Américas Está presentando Corazón rebelde Un corazón rebelde ¿Y cómo es la acción? Pésimo, mi amor Me trató horrible Pero ¿sabes qué? Yo creo que es de la boca para afuera Porque ella me quiere Y va a tener que respetar mi decisión Sí Sí, se va a tener que hacer la idea Que nuestro amor es verdadero Sí Repita ¿Qué? Quiero casármelo lo antes posible Quiero tirarme a casa por la ventana Yo también, mi amor Me quiero casar lo antes posible Y poder adoptar a Nachito Porque lo vamos a adoptar, ¿no es cierto? Dígame que usted no ha cambiado de opinión todavía ¿Cómo podría? Su felicidad Es muy felicidad Si usted es feliz con eso No hay nada más que hablar Usted es lo máximo Nachito va a tener un padre increíble Y quiero tener hijos propios también Ojalá Jimeno Sí Me siento tan feliz de estar por primera vez viviendo mi vida Y no la de Franco Colucci Mi amor Un saludo ¿Estás pololeando con ese piojo resucitado de Lassen? ¿Pero qué entiendes, papá? Yo no entiendo por qué le tenís tan tan mal al Guido Es que no te bastó con pisotearme, con esa toma ridícula Y ahora más encima te mueres a pololear con el hijo del carnicero Eso es contra mi voluntad Mira, papá, tranquilízate Yo al Guido lo quiero Por primera vez me siento enamorada de alguien Y no voy a dejar ni que tú ni que nadie lo arruine Así que castígame, rétame, dime lo que quieras Pero nada va a interferir en lo que yo siento por el Guido ¿Te queda claro? ¿Qué? ¿Te vayas a quedar callado? ¿Qué? ¿Qué saco? Creo que mis palabras no significan nada para ti Sí, pues, Julieta Sí, cuando le dijimos a Artúzar que íbamos a publicarlo De la toma en un diario Ahí como que recapacitó, que está ahí Sí Sí, te juro, estoy muy contento Sí Sí, claro Y por nosotros, obvio Sí Oye, vamos a tocar el sábado en el pub ¿Querís venir conmigo? Sí, pues, y así, no sé, aprovechamos de celebrar Ya Ya, bacán Ya, me encantó Ya, quedamos en eso entonces Un beso y... Cuídate mucho Ya Listo, chau Oye, ¿y... ¿A ti qué he visto te picó? Yo también le pregunté, pero no me quiso decir, po Es que me tiene chato, po La gente estúpida en este colegio Son toda una porquería A ver, Nico, para ¿Pero qué onda? Si hace un rato está ahí feliz en la toma ¿Qué te pasó? ¿Querés saber lo que me dio? Es que tú, amiguita La que se hace la abuelita No es lo que uno piensa Porque ella me traicionó En una suelta En lo peor ¿Y yo no estoy hablando de la luna? No, Marco Estoy hablando de la jote De la luna, po Ya, 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 tranquilo Nico, cálmate Y... Y cuéntanos ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que el Tomás Empezó a jotearse a la luna Que está ahí Y hasta que lo consiguió, po Y ella me terminó gorriando No, Nico Yo creo que la luna es incapaz de una cosa así Yo no puedo creer lo que tú me estás diciendo Sí, ya me lo dijo, po, Manuel Y no solo eso Sino que también Me pastigó, que estoy Bueno, Nico, yo... Yo creo que tú tenés que asumir Que tú tampoco has sido el mejor De los pololos del mundo, que digan Sí, buenico ¿Cómo que no, Manuel? Trato de ser responsable, estudioso De estar con mi vieja todo el rato Que estoy De ser un buen pololo De no estar mirando pa'l lado Y no Yo creo que yo soy un buen pololo con ella Ya, amigo, pero no sé Pues igual ¿Te acordás? De las fotos, de las revistitas Igual que vos estabas las miris ¿Qué te parece? No, no, ya A ver, Nico, no la agarres con el marco Sí Mira, yo creo que aquí Aquí lo importante es saber ¿Qué te pasa a ti con la luna? Si es que... No sé, si es que todavía la querí ¿Qué sentís tú por ella? La quiero, po, Manuel Mucho No puedo estar sin ella Entonces, juégatela con Nico Y dale la pelea al Tomás Si la luna te cogió a ti como su pololo Es por algo Aproveita esa ventaja que tenís Juégatela De verdad, no lo doyís más Dale Brin Obvio, Nico De verdad Pero, luna ¿Cómo te pudiste agarrar al Tomás? Brigio Ay, Martina No sé De verdad que no sé Es que me pasa algo tan raro con el Tomás Ay, no sé Ya, Martina Déjala tranquila ¿No ves que va a ir a enredar más a la pobre? Ya Si no es de pesada Mira, luna Yo voy a ser honesta contigo Encuentro que lo que hiciste es súper feo, ¿cachai? Pero O sea, igual el Nico últimamente se ha portado pésimo ¿Cómo que últimamente? El Nico es un celoso, un controlador desde el día que conoció a la luna No, no, señor Nico no es malo Ay, si él no tiene la culpa de la embarrada que yo tengo en la cabeza Ay, ya, luna Tranquilita Sí, mira Nosotras siempre salimos adelante Tenís que pensar con calma nomás ¿Qué es lo que querís, cachai? Oye, ¿y Y tú, Maite ¿Qué onda con el Marco? ¿Le aprovechaste a dar ahí unos besitos en la toma? Ay, no No, no alcancé Pero me muero de ganas, en serio Mira, yo creo que te tenís que preparar así A ponerte muy bonita Y nos vaya a ver al papi y con la luna te arreglamos ¿Te tinca? Ah, Martina A propósito de eso Yo creo que el sábado no voy a ir Es que no quiero ver al Nico Es broma, ¿cierto? No, por luna No es la cuestión así O sea, esta cuestión es profesional, cachai Los rollos se dejan de lado Es que Martina No, pero es que nada O sea, volvió Manuel Corazón rebelde está full Hemos hecho miles de presentaciones Y ahora tú te querés ir ¿No ha que ver, po? Mira, yo sé que es difícil, Luna Yo te entiendo ¿O creís que para mí es fácil Cantar al lado del Pablo Después de todo lo que me ha hecho? No, pues, Luna Tenís que aperrar y salir adelante Es que Martina de verdad, Luna La Martina tiene razón Aparte va a haber tanta gente Que ni siquiera voy a tener que hablar con él Así que tranqui, en serio No, 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 no No, 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 no No, 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 en serio Creo que debes saber Algo que me vi decirte alguna vez Ya no lo puedo esconder Solo espero que trates de entender Creo que no aguanto más Estar contigo Vivir, ser tu amigo Y es que cuando me sigo Y es que cuando te miro Solo te quiero besar Sabía todo por ti Robaste mi corazón Sé que no vi el amor Porque no puedo vivir Si no estás cerca de ti Y aunque me digas que no Juro que voy a seguir Yo sé que ya no vendrás Estar contigo cuando te sientas No me vas a confiar No me vas a confiar Esos secretos que tuve que guardar Yo sé que no te lo esperabas Pero así el amor nunca te avisa nada Ya no me vas a confiar Ya no me acuerdo con ti Lo más de mi corazón Sé que lo mío es amor Porque no puedo vivir Si no estás cerca de mí Y aunque me digas que no Y aunque me digas que no Juro que voy a seguir 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 Juro que cuando mentir Puedo vivir si no estás cerca de mí y aunque me digas que no, juro que voy a seguir. Juro que voy a seguir. Juro que voy a seguir. ¡Mira, tío! ¡Estáis sonando increíbles! Muchas gracias. Sí, eso está muy bien. Gracias. Oh, se hizo tarde. Ya son casi las cuatro. ¿Cuatro? Yo tengo que volar. ¿Quién, quién, quién? ¿Dónde va a ir? ¿Te voy a juntar con tu pololita? Sí, vos. Sí, eso mismo, tú caché. Cómo son las minas. Fue a usted que irá a ver a la Pilar. Ya, Guido, pero ten cuidado. La Pilar no se puede enterar de la banda, ya. Manuel, tranquilo, ya. Yo soy una tumba, no voy a decir nada. Pero mira, Guido, la Pilar tiene sus métodos. Mucho cuidado. Cabros, amigos míos, quédense tranquilos porque Guido puede guardar un cerebro, ¿ya? Nos vemos después. Bueno. ¿Sí? Chao. Ya, nos vemos. ¿Se podrá confiar en este tipo? No sé, a ver, ¿cuál se le sale todo al Guido? ¿Sabes qué? Yo creo que el Guido va a tirar. Yo confío en él. ¿Sí? Quédeme, creo. Ay, las, 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 las. Estamos realmente decepcionados de tu actitud. ¿Cómo es posible que no hayas sido capaz de controlar a esos mocosos de tus compañeros en una rebelión tan absurda? Oiga, pero, a ver, ¿qué quiere que haga yo? Si estaba solo, yo no puedo contra todos ellos tampoco. No me dejas con excusas baratas. Un miembro de la logia hace lo imposible para poder realizar sus misiones. Mira, la verdad es que no estamos seguros de que tú tengas lo que nosotros necesitamos. La logia castiga a los que fallan, Láser. Tú lo sabes. Ya, sí, pero usted tiene que entender que yo, que yo hice lo que pude también, ¿po? Eso no me lo digas a mí. Mira, el sábado tenemos una reunión extraordinaria en donde vamos a tratar las nuevas estrategias. Y también tu casa en particular. Me dijo el sábado, ¿no? Oiga, eh. Me encantaría ir, pero ¿sabes qué? Mi papá está de cumpleaños el sábado y usted sabe que yo soy del sur, entonces ya te voy a trabajar. El sábado nos vamos a reunir y punto. Esto no es una invitación a comerlas. Las órdenes en la logia se cumplen. Y tú, tienes que acatar. Universidad San Sebastián. Bienvenidos los que creen y los que crean. Está presentando Corazón Rebelde. Corazón Rebelde. ¡Ay, Mercedes! ¡Qué bueno que viniste! ¡Por supuesto! ¡Ay, mi vida es un sábado! ¡Ay, pero qué pasa! ¿Qué pasa, mi niña? ¡Ay, lo que pasa es que... Es que, puesta, yo no debería decirte esto, ¿verdad? Es que estoy muy... ¡Ay, pero por qué? ¿Pero qué pasó? Cuéntame. ¡Mi papá, Mercedes! ¡Mi papá se va a casar! ¡Con esa espía! ¡Te juro que lo odio! Y es más, lo odio a ella también. ¡La odio! ¡Ah, pero por qué la odias si ni siquiera la conoces! ¡Es que no me interesa conocerla, no sé! ¡La necesito conocer para saber que ella... ¡Ella lo único que quiere es quitarme el cariño de mi papá! ¡Gracias, por eso! Por supuesto, como no voy a querer escucharte, si no, no sé. ¡Ay! Te juro que no leí. Te juro que no leí. Oye, pobre Barbie, ¿no encontré ahí? O sea, yo nunca me imaginé decir algo así, pero... ¿Qué es que ver cómo juegan con ella? No se lo merece. Entonces tú sabís que la Mercedes... Sí, sí, que la Mercedes es la polola del papá de la Cotebo. Lo sé y lo encuentro horroroso. Pobre Cote. Ni se imagina que su nueva mejor amiga, en verdad, la está apuñalando por la espalda. A mí me da pena ver cómo le engañan así. Yo voy a hacer algo. Martina. Cote. ¿Quién? Cote, hay algo que necesitas saber acerca de esta señora. ¿Y estás seguro que la reunión del sábado tiene que ser la noche? ¿Por qué no nos llaman el día y nos llaman el día? El sábado. Nos reuniremos a esa hora y punto. No entiendo tu rebeldía, Guido. Si te aceptamos en la logia, fue precisamente... ...por tu entusiasmo por querer entrar en ella. ¿O acaso eso cambió? No, no, ¿cómo se le ocurre algo así? Yo quiero estar más que... Entonces demuéstralo. Nos vemos mañana. Y me llegué tarde. Martina, yo... ...ya sé que la Mercedes es la abogada de tu mamá, ya. Pero por favor, ahora estamos en una conversación super entre nosotras. ¿Te puedo ir? Martina, vamos. ¿Ya? Mira, que conste, Barbie, que yo te lo advertí. Que conste. Ya, vamos. Vamos. Gracias, Mercedes. Ay, tranquilita, tranquilita. Ya. ¿Ya? ¿Pasó? Ya, listo. ¿Vana? Va, por supuesto. Ay, ¿sabes lo que pasa? Es que... Puchita, tengo una amiga que no la ha pasado muy bien últimamente. ¿Qué pasa si la invitamos y así se pone feliz? Por supuesto, invítala. Pero apúrate, porque se le trae una cita. Sí, te espero. Apúrate. Apúrate. Ay, ya, ya, que me miran. Ustedes saben que no le puedo decir la verdad. No le puedo decir porque ella necesita tiempo para adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, ¿es verdad que Franco y tú piensan en...? Sí, Franco y yo nos vamos a casar. Nos queremos. Pero para que la felicidad sea completa, la Cote también me tiene que querer. Y para eso necesita tiempo. Mira, si quieres mi humilde opinión, creo que están muy equivocados. O sea, cuando la Cote se entere, no solo no te va a querer, sino que se le van a caer las uñas, el pelo y todo lo que tenga. Y no hay peluquería alguna que le pueda sanar ese daño que le están haciendo. Ay, qué bueno que te encuentro donde andaba buscando. Arreglate porque nos estamos yendo. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Lo mejor, nos vamos a la peluquería con Mercedes. Pero Cote... Pero es que nada, Luna. Yo sé que tú, tú lo has pasado pésimo con el tema del elogio y todo eso. Así que te merecí el mejor regaloneo del mundo, ¿cachai? Así nos vemos las dos demasiado lindas para el sábado. Cote, gracias de verdad, pero yo no creo que vaya. ¿Qué? Es que no sé cómo contártelo. ¿Qué pasó? Nada, es que no quiero ver al Nico. No puedo verlo. ¿Qué te hizo ese idiota ahora? Ay, Cote, nada. Fui yo la que le hice algo a él. Le di un beso al Tomás. ¿Al Tomás? Ay, sí, le puse el borro al Nico. Pero Luna, querré escuchar lo de ti. Y bueno, ¿y le dijiste al Nico? Sí, o sea, le dije que estaba confundida y bueno, terminamos. Pero soy, soy lo peor. De verdad me muero de vergüenza. Pero a ver, Luna, ¿te gusta el Tomás? No sé, tengo un enredo demasiado grande en la cabeza. Ay, ya. Ah, tranquila, Luna. Mira, no es el fin del mundo, ¿cachai? O sea, lo que hiciste está mal. Pero... Pero no lo conociste. No sé, yo igual encuentro que me debería quedar aquí encerrada para siempre. Hombre, no, Luna, tenés que dar la cara. ¿Cómo no, cachai? O sea, el grupo es lo más importante. No nos puedes dejar votados ahora. Sí, sí. Martina me dijo lo mismo. Y tiene razón. Aunque tengamos todos los rollos del mundo, corazón rebelde es lo importante ahora. Así que haz tu bolso y vamos, ¿sí? Bueno, pero tengo que ir a pedirle permiso a mi tía. Ya, pero apúrate, apúrate para que nos vayamos bien. Ya. Tomás. ¿Para mí? ¡Pepa! ¡No! Es la Sonia. No tengo dónde esconderme. No, sí, esconderme, esconderme. ¡Pepa! ¡Pepa! Es que la vida es un misterio. La vida es algo maravilloso. La vida es... O sea, imagínate yo metida en un túnel oscuro, viviendo las miserias, las penurias, la cosa más ruina del ser humano, del egoísmo de este canal, de la gente que no valoriza en nada, la saca de mugre que hacemos día a día. ¿Y qué pasa? Salgo de la calle y me encuentro con un público. Ese público que... que... que me hace cariño, que me dice que me ama, que... que... que dice que se siente identificada conmigo, que me necesita, me hace sentir bien. O sea... ¿Sabes qué estaba pensando? Que si me voy como candidata a diputado por cualquier parte te juro que lo gano. Sí. ¿Y tú por qué estás con esa cara, oye? No sé. Está mi cara, Ponsolid. Es que... estás con... con el lápiz labial encorrido. Ay, que me dice así, Opa. Peppa. No me digas una palabra más. No me mientas. ¿Dónde está ese cara de nada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con... ¡Explícame ahí! ¡Son mis cosas! Vea, los voy a... Hola, tía. Hola, mi vida. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Y usted? Equipo. Ordenando el desastre que me dejaron en la cocina y aquí en el comedor. Ustedes, oye. Perdón, tía. De verdad, nosotros tratamos de controlarlo. Pero no... Está bien, mi amorcito. Si son bromas. ¿Cómo voy a enojar? Deme un beso. ¿Qué le pasa? ¿Por qué esa carita? No, por nada. Tía, le venía a pedir permiso si me pudiera ir a la casa de la Coté porque mañana... Ya, 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 ya. Para mentirme, amorcito lindo. Y dígame, ¿qué problema tiene? ¿Pelió con el psicópata? ¿Es eso por Lolo, el Nikito ese? ¿O es por la... ¿O es por la logia? ¿Qué pasa ahora? No, no, tía. Si no hay nada de eso. Bueno, ¿pero de qué se trata? Porque te conozco, Luno. No, no me... ¿Hola, viejito? Hola, señorita. Hola, Luna. Ya, pues yo voy a seguir limpiando, ¿ah? Pórtense bien. Ya. Hola. Hola, y... Y chao, yo me voy yendo. No, espérate. Antes necesité que me conteste algo. ¿Qué cosa? ¿Terminaste con el niego por mí? No. No te crees, Luna. Tomá. Mira. Esto es en serio. Yo no estaba segura. Y por eso terminé con el niego. Pero... Eso no tiene nada que ver contigo. Yo... Yo nunca empezaría con otra persona el otro día de haberte eliminado ya. Yo no soy así. Además, ahora... Ahora me tengo que ir. La Cota me está esperando. No importa, yo te voy a esperar. Sonia, por favor, córtala. Me carga esta situación. Yo estoy enamorada de Peter y me voy a casar con él. Esto es bruta, ¿entiendes? Que no es bueno que te cases con ese cara de nada. No te conviene. No le digas más cara de nada. Es que tiene cara de nada. Y luego, por tu bien, no te va a ir bien con él. No me vaticines mala suerte, que me va a ir mal. Me dan miedo esas cosas. Sonia, tú me has dicho que me quieres mucho como una hermana chica. Entonces yo te quería proponer una cosa que a mí me haría la mujer más feliz del mundo. No, no te atrevas a pedirme eso. ¿Por qué no? Yo, yo sería la mujer más feliz del mundo si mi mejor amiga es la madrina de mi matrimonio. ¿Cómo me puedes pedir una cosa así? Pero Sonia... Tengo que pensarlo. Es una decisión muy importante en tu vida y... Y hay que ser responsable. Y... Lo voy a pensar. Y lo voy a pensar... En mi lugar preferido. No, vamos a pasar demasiado bien, Mercedes. Este lugar es increíble, seguro. ¿Alguien lo puede hacer? Bueno, miren ustedes, ¿qué quieren empezar? ¿Por el peinado o por las uñas? Eh, no sé. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué me vengo a encontrar acá? Mercedes Donoso. No sé, la vida es un pañuelo. Permiso. Andrés. Veo que te acuerdas de mí. Oye, perdona por lo del otro día, yo no sé. O sea, ¿cómo olvidaste? El hombre que vuelve a recuperar el amor de su amada es quien me parece que es lo más varonil que he visto. ¿Y yo me podría decir si la deuda se fue? O sea, en serio, si yo conociera a alguien así, o sea, si alguien hiciera eso por mí, yo caería a sus pies y derretía. ¿Entonces tú me dices que ser un hombre abandonado en el altar a uno lo vuelve sexy? Muy sexy. ¿Ahora está allí? ¿Andrés? Dani, te voy a buscar. Hola, tía Soña. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Pero qué rico encontrarte aquí. Hola, preciosa. ¿En qué onda? Bueno, no, pues estamos acá con la Mercedes, haciéndonos un regaloneo. Si es tu Mercedes, es tu abogada, ¿no? Sí, mi abogada. Te apuesto que aparte de abogada no sabía de qué es fotógrafa la Mercedes. O sea, me tomó las fotos del anuario. Es topísima, Soña, de verdad. Sí. Fotógrafa. O sea, yo últimamente juraba que Mercedes estaba dedicando a tribunales de familia. Efectivamente, soy fotógrafa desde hace muchos años. Es un hobby mío, el preferido. Ay, niñita, ¿me podrían dejar un segundo para hablar con la tía Soña, por favor? Ay, sí, obvio. Por favor, no me digas nada. La Cote no sabe. ¿No sabe? ¿Quién no sabe? ¿Que te vas a casar con su capito? Eso es. Y no me lo niegues porque Culochi mismo me lo dijo. ¡Cote! Ah, sí. Mi amor, quiero que me avises qué color de uña vas a elegir para después hacerte yo un regalito. ¡Ay, gracias, tía! ¡Ay, sí, mi mamá! Yo no sé cómo tú me seas. ¡Pablito, mi amor! ¡Qué bueno que llegó, gordito! Va a dejar sus cosas arriba y baja a tomar té. Hice un pay de limón exquisito. Ay, mamá, mamá, mamá. ¿Hasta cuándo vamos a hacer como si no hubiera pasado nada? O sea, a ti el papá te pegó. Y a mí me amenazó. Me hizo terminar con la Martina. No sé, de repente me dan ganas de salir corriendo y no verles más las caras a ustedes dos. Pero, por favor, no digas eso, ¿ya? ¿Por qué estoy diciendo la verdad, mamá? A ese pienso que ustedes dos están hechos el uno para el otro. Es por la bestia que es y tú. Tú por lo tonta para aguantarlo. Oye, que esa manera de hablarle a tu madre, le está faltando el respeto a la familia. Dani, no te preocupes. Diego, Diego ya se fue. Y si de verdad yo lo hubiera visto salir juntos, me habría ido. O sea, que yo no quiero causar más problemas. Ay, Andrés, ¿sabes qué? Yo no sé si esto está bien. De verdad yo... Mira, yo sé que se suspendió el matrimonio. Pero yo jamás suspendí la luna miel. ¿Quería ir conmigo a Buenos Aires el fin de semana? ¿Me estás invitando a Buenos Aires? Ay, no sé si está bien, no. Es que no, yo no quiero ir tan rápido. Además que yo te dije que yo no me quiero volver a equivocar. Deja de mostrarte que soy tu mejor acierto. Oh, 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 oh. Looking for paradise. Un corazón rebelde. Un corazón rebelde. Es que nos pasamos muy bien. Sí. Pero sea bien. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Ay, claro que te lo merecí. Que he tenido una semana. Pero qué bueno que están acá. Mira, justo invitar a una amiga a tomar once. Papá, ella es Mercedes, mi fotógrafa. La fotógrafa Lanario. Y bueno, Mercedes, él es mi papá, Franco Colucci. Por su gusto. En casada. Un permiso. Hola, tío. Hola. Hola, bonita. Oye, ¿y qué les parece si vamos al comedor para que nos conozcamos mejor? Digo yo, no sé. Ya vengo, Mercedes, te quiero buscar todo. Ay, papá. Bueno, la Mercedes es fanática de tu roba. Ven, Mercedes, que no nos conozco. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara ahora? Esto me huele mal, señor. Yo creo que usted está subestimando a la señorita Cortés. No, no, no. Está todo bien, está todo bien. No se hace agua fiesta, hombre. Se lleva maravilloso. Anda, sirve en las once, ¿sí? Sí. Ya sé la verdad, señor Ortúz. ¿De qué es la mente hablando? Sé que Estela Gustamante me paga este colegio. Dígame, ¿qué arreglo tiene con la señora esa? A ver, a ver, papá, yo no le estaba afrontando el respeto a nadie. Solamente estaba diciendo la verdad. Mocoso de mierda. A ver, Pablo, por favor, sube tu pieza, te duchas y baja, ¿ya, mi amor? Sí. Sí. Perdón, mamá, yo no te quería meter el problema. Ya, entonces ándate a tu pieza, mi amorcito. Y baja a tomarte, ¿ya? No me gusta nada el tonito con que te habla ese chiquillo de porquería. Si yo le hubiera contestado así a mi padre alguna vez, mira, me habría dado vuelta a la cabeza a cachuchazos. Eso no quiere hacer falta a él. ¿Cómo sabe usted que ella es su benefactora? Siento. ¿Acaso estuvo revisando mis papeles a Luglamedina? No. Los encontré por casualidad. No le escribo nada. Parece que el asuntito de la toma esa le sirvió para cometer un acto ilícito. Esos cubetos son prifados. El hecho es que los encontré, señor Ortiz. ¡Asiento! ¡Lo encontré y... Asiento. Señor Ortiz, yo... Yo solo quiero saber por qué. Qué bonito, alumna Medina. Primero, revisa mis papeles, revuelve todos mis documentos... Y luego tiene la desfachatez de acusar que yo y la señora del senador tenemos asuntitos privados y secretos. No, señor Ortiz, yo no lo estoy acusando de nada. Yo quiero la verdad. ¿Por qué? Porque una señora que no me conoce de la noche a la mañana decidía pagarme el colegio más caro de Santiago. ¿Por qué?